En esa localidad de Winterthur tenía que haber jugado el martes a las 9 menos cuarto el club deportivo Vidasoa Irún. Están enfrascados en plenas navidades o pre-navidades y lo cierto es que estaban engalanando sus calles y también preparando un ambiente para el partido de las 9 menos cuarto. Winterthur, una localidad cercana a Zurich, distante de 22 kilómetros y al final pues el Vidasoa Irún no viajó hasta la localidad Suiza como consecuencia de los cinco contagios que tienen los balomanistas del club deportivo Vidasoa prácticamente asintomáticos. Están bien y ya el resto de la plantilla trabajando. También tras las pruebas realizadas los jugadores del filial están en condiciones de seguir trabajando y poco a poco la alteración que se produce como consecuencia de esa situación. Con lo cual a ese nivel pues no va a haber ninguna dificultad. Bien, pues de esa localidad al pabellón, a ese pabellón de Winterthur donde tenía que disputar el Vidasoa el partido y ahora hay que resituar y redimensionar la competición, en este caso el calendario para un Vidasoa que no jugará en Valladolid el próximo sábado y que tiene que renegociar su posición para jugar en determinadas fechas. Yo supongo que esto se cerrará antes del 31 de diciembre. Quiero suponer porque en principio es la intención, de hecho hay fechas reservadas para el 14 de diciembre. Yo tengo la idea que el equipo suizo quisiera jugar en febrero. Podría recuperar alguno de sus balomanistas lesionados. En fin, con todo esto habrá que resituar toda esta clave y de nuevo volver a establecer un calendario. Por ejemplo, en función de determinados cambios y combinaciones, pues buscar una nueva fecha para el partido de copa. Lo que sí está claro es que se jugará en plots el próximo martes y también se jugará el día 4 a las 12 frente al conjunto del Huesca. Eso seguro. Y suponemos también que se establecerá una fecha adecuada antes del final de año para el partido de liga en Valladolid, que no se disputará este fin de semana. Bueno, con todo esto vamos a tratar de iniciar una edición de Aupa Vidasoa, que hoy no contará con Pedro Ravillando, que está gocho gocho en casa, pero sí con Mario Hernández para analizar esta cuestión y con el presidente del Club Deportivo Vidasoa Irún, Gurut Sainagalde, que tenía también otro acto esta misma mañana, del que hablaremos también brevemente en la clínica Quirón, de cara a la renovación de un patrocinio. Esas son siempre buenas noticias. Y trataremos de cerrar otras cuestiones. Por ejemplo, la peña Vidasotra, que ha tenido que cancelar el viaje previsto a Valladolid con todo lo que supone ese tipo de cambios. Bueno, pues vamos a ir saludando ya a protagonistas en esta tarde-noche. Recuerden que luego tenemos fútbol. A las nueve va a jugar la Real en Mónaco, con lo cual el balomano será un aperitivo para ese nivel. Pero vamos a ir saludando. Por deferencia, Mario, vamos con el presidente del Vidasoa. Gurut Sainagalde, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué hizo el retalión? Una semana movida, ¿verdad? Sí, bueno, semana que empieza un poco complicada con esos positivos que tuvimos. Y bueno, pues hay que gestionar estas situaciones también. Bueno, ¿cómo te enteras? ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, pues una llamada de Jacobo que me avisa que había salido algún positivo dentro de las pruebas en las que hacíamos. Desde viajar a Winterthur, me pongo en contacto con Ricardo enseguida y empieza ya toda la cadena de actuación al respecto. Las noticias van sucediendo. Una espera un poco tensa. Cada vez salía algún jugador y bueno, pues el momento en el que ya se concretó todo, confirmarlo con las pruebas PCRs posteriores. Bueno, lo que viene a ser el protocolo de actuación habitual en estas cosas. Sí, en este caso está la comunicación a la Federación Europea, también al equipo adversario, la Federación Española, a las autoridades sanitarias, con lo cual inmediatamente se cancela ese viaje a Suiza. Un viaje además, bueno, pues que se había trabajado con Mimo para un entrenamiento por la mañana, el viaje, disputar el partido del martes y vuelta para el miércoles. Quiero decir que estaba todo perfectamente organizado a ese nivel. Sí, sí, estaba ya todo organizado. La verdad es que, bueno, al ser el último momento también, pues ha hecho que todo haya sido mucho más rápido y mucho más importante, ¿no? Siempre si hemos viajado el domingo, las pruebas se hubieran el mismo domingo, pero bueno, teníamos la opción de viajar el lunes, que el equipo descansara un poquito más. Y bueno, pues decidimos que era la mejor opción, pero sí que nos daba menos margen de actuación respecto a comunicar a todos los agentes, ¿no? Bueno, nos ponemos en contacto con más clubes de la EHF, nos ponemos en contacto con el Winter Tool y, bueno, pues ahí ya empezamos a avisar a todos los agentes que estábamos ante un posible positivo y, bueno, pues cuando se confirmaron ya los pusimos en comunicación y ya, pues, se actuó de forma regular. Fíjate cómo son las cosas, Gurud, que, bueno, dices, bueno, un positivo, dos positivos, pero cuando yo recibo la comunicación en destino, digo, positivos en el Vidasoa, y digo, buf, positivos en el Vidasoa. ¿Cómo es el impacto que tiene, no? Pluralizar en ese sentido? Y digo, a ver, ¿qué ha ocurrido, no? Porque uno ya estaba en destino y, bueno, pues ya cambian todas estas cosas, ¿no? Pero a partir de ahí, de tener el impacto de la información, evidentemente que hay que buscar soluciones, hay que ponerle el cascabel al gato. Sí, además, para esos posibles aplazamientos que se pudiesen dar, la propia Federación Europea tenía un par de fechas guardadas, tanto la del 14 de diciembre como la del 8 de febrero. Entonces, bueno, pues, existe esa posibilidad de jugar el 14 de febrero, veremos nuestras predisposiciones total. La propia EHF ha comunicado que su intención es que se pueda disfrutar en este mes de diciembre. Creo que el Winter Tour tenía algún problema de temas de pabellón con esa fecha, pero, bueno, evidentemente todos los equipos teníamos que tener reservado esa fecha para poder jugar en caso de alguna circunstancia de estas, ¿no? Vamos a ver cómo termina la cosa. Estamos en contacto permanente, estamos buscando diferentes soluciones, pero, bueno, estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo seguro. Sí, porque da la sensación que el equipo de Winter Tour quiere jugar. Claro, efectivamente, el 13 de diciembre hay algún acto municipal en Winter Tour, aparentemente el 14 no podría tener la instalación adecuada, pero, pero, da la sensación que en febrero pueden recuperar algunos jugadores que en estos momentos se encuentran lesionados. Pero, bueno, es harina otro postal. Aquí la intención es que se dispute el partido antes de concluir el año y esto también recompone el calendario nacional, Gurutz. Sí, bueno, también se ha aplazado el partido que teníamos previsto jugar en Valladolid este fin de semana. Evidentemente las urgencias hacían que lo primero tuviésemos que arreglar el partido del día siguiente, el martes, pues, urgía por los plazos que teníamos, pero acto seguido, una vez de hablar o poner todo encima de la mesa con la IHF, lo siguiente era ponernos en contacto con el Valladolid, con el Comité Nacional de Competición, para esa situación del partido del fin de semana. Ese ya se ha aplazado también. Estamos buscando una posible fecha. Estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo. Creo que la predisposición de los dos equipos es máxima. Agradecer también a disposición del Valladolid, que soy consciente de que ha tenido alguna situación que no facilitaba poder jugar antes de navidades, pero, bueno, creo que vamos a poder llegar a un acuerdo y vamos a poder, pues, liberar esos partidos cuanto antes, que es lo mejor que nos puede pasar porque nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar en un futuro con la situación que tenemos. Bueno, ahí parece que puede haber un encaje de bolillos hacia el 18 de diciembre, pero, antes que nada, esto resitúa también la eliminatoria de Copa frente a Sarria, partido único, pero hay fechas en ese marco con arreglo a esa agenda nueva de situación. Pero el día 4 ya iba a la mano otra vez. El 4 de diciembre el Vidasoa vuelve a la actividad, ya de liga, en Irún a las 12. Con lo cual, pues, ya queda muy poco, pero antes, el día 30, el equipo ya, ya, prácticamente viaja a Plots. Esto no para. Sí, desde el principio nos comentó la EHF, que el partido del martes se aplazaba, que no había ningún problema, pero que el partido del próximo martes en Plots habría que jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, evidentemente nos van a faltar efectivos, porque, bueno, porque están confinados, porque han dado algunos positivo, pero, bueno, nos tocará ir con la gente joven, que no deja de ser, pues, una experiencia muy positiva para ellos. El equipo siempre va a dar la cara ahí donde vaya y, bueno, pues, la decisión ha sido esa. No toca más que acatarlos, ir adelante y entender la circunstancia también y competir, pues, sea cual sea la circunstancia. Está claro. El signo de este equipo histórico ha sido competir en cualquier circunstancia, en cualquier escenario. Vamos a saludar también a Mario Hernández, que tiene muchísima experiencia, quizá no tanto de estas cosas, pero sí de lo que es el balonmano y las relaciones internacionales y también ha jugado en Suiza. Mario, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pedro, y buenas tardes, Gruch. Supongo que te pilló también de sopetón, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad, con sorpresa. Después del partido del sábado aquí, las noticias el lunes volaron por la ciudad y, bueno, un tema más de lo que está pasando, ¿no? Está claro, parece que ya lo habíamos olvidado un poquito el tema este de la pandemia, de los avanzamientos de partidos y todo este asunto, pero vemos que está otra vez en primera línea de salida y está claro que cuando te llega, pues, mira, lo que acaba de decir Bruno, ¿no? Hacer lo mejor posible, buscar las mejores fechas posibles y que el equipo siga compitiendo en las circunstancias que sea. Es decir, lo que hay que hacer es que los jugadores se puedan restablecer lo antes posible, adecuar el calendario, cada uno defendiendo sus intereses, el Vidasua va a jugar en plots, también va a jugar el partido de liga, el día 4 en Irún a las 12, es un choque televisado por gol, y ya va a reformular tanto la situación de Sarrea como la de liga, todo pendiente de lo que decida y acepte el comité de competición de la Federación Española de Malo Mano y esperemos que con arreglo al criterio de la propia Federación Europea, que no son deseos del Vidasua porque se le ha ocurrido, si no son criterios de la propia Federación Europea, pues se pueda jugar antes de finalizar el año y que todo esto vaya de esta manera, Mario. Sí, hombre, yo creo que lo más lógico sería que todo esto se acabara antes de final de año, ya estaba bastante comprimido todo el calendario que tenía el Vidasua de aquí al 11-12 de diciembre, pues ahora se va a comprimir todavía mucho más, con desplazamientos, con partidos muy seguidos, son todo complicaciones, pero está claro que para el buen camino de la competición, lo lógico sería que antes de final de año se acabaran todos estos partidos, habrá que llegar a un acuerdo, sea como sea, con los equipos con los que están implicados, pero dejar para febrero o más allá de febrero partidos que había que haberlos jugado ahora, pues sería una complicación, a mi entender, muchísimo mayor. No, no, pero eso no va a suceder, o sea, vamos, por el propio criterio que tiene la Federación Europea, luego puede pasar, ya por necesidades de otro orden, mayores, que no se pueda desplazar un equipo a un determinado país o otro tipo de cuestiones, que puede suceder, porque no olvidemos, el otro día terminamos Mario el programa diciendo no olvidemos que estamos en pandemia, y lo que esto supone para los gestores de los clubes, lo mismo del balomano que del fútbol, que del rugby, que lo que sea, no olvidemos que estamos en pandemia y que este tipo de cuestiones pueden suceder, pueden aflorar, los equipos pueden no viajar, todo este tipo de cosas, o sea que hay que estar al día y pendiente de estas situaciones. Bueno, Bulut, no sé si quieres añadir algo más, prácticamente el calendario está planteado, un poco de paciencia, que ya hay costumbre, y lo que decíamos la semana pasada, que qué complicado es para los gestores de un club encontrarse ante este tipo de situaciones, porque, claro, cuando va uno a un país, o van dos personas a un país, o tres o cuatro, bueno, a un, pero una expedición de 20, ya sabemos lo que es preparar una expedición, en este caso para Suiza, tampoco es rellenar un formulario y ya estamos, es decir que son situaciones en estos momentos complejas, ¿eh, Bulut? Sí, bueno, como me das la opción, pues me gustaría aprovechar para facilitar a todos los, a todo servicio médico, técnico y jugadores del club, ¿no? Porque, bueno, a pesar de encontrarnos con esta situación, lo han estado haciendo muy bien y también en esta situación han actuado de maravilla, ¿no? Pues se ha detectado muy pronto en un control interno, que no era obligatorio, ni mucho menos, pero, bueno, son controles que hacemos a nivel interno para que no se expanda más y que lo podamos controlar y atajar desde el principio, con lo cual, bueno, yo creo que felicitar a todos, sobre todo al servicio médico, que lo han hecho francamente bien y que, bueno, dentro de esta mala noticia, que son los positivos, pues, bueno, por lo menos creo que es justo y es de recibo, pues, felicitar a todos los que están haciéndolo también y que se lo merecen de verdad. Bueno, servicio médico que lleva años trabajando con el Vidasoa, que es el doctor Jiménez y todo su cuerpo técnico y cuerpo médico en ese sentido y que conoce perfectamente este asunto, hemos hablado durante la pandemia de todas estas cuestiones y, vamos, en ese sentido el Vidasoa cuenta con, no sé, la suerte o la capacidad en su momento de decisión de mantener al doctor Jiménez, que es toda una autoridad a ese nivel. Por cierto, habéis renovado hoy vuestro acuerdo con Quirón, digo, porque aprovecho la circunstancia para recoger el asunto. Sí, la verdad es que, bueno, es un acuerdo que viene ya desde hace muchos años, que está funcionando muy bien, que estamos muy contentos. Ellos también con nosotros, como han trasladado Isidro hoy a la mañana y la verdad es que estamos muy contentos de poder continuar. Somos profesionales, tenemos que estar en las mejores manos y, desde luego, los Quirón Salud lo son y para nosotros este acuerdo, esta renovación de patrocinio, pues es muy, muy importante y estamos de la relación para ello. Pues nos alegra muchísimo que esto se brusca. Presidente, gracias por atendernos, porque has hecho un hueco. Me parece que tienes una agenda muy apretada y, porque es así, y en este momento, pues siempre hay que estar recogiendo los diferentes detalles de esas circunstancias, con lo cual, pues, te queremos agradecer este breve espacio que nos has dedicado. Ya tendremos tiempo, no te preocupes de hablar de otras cuestiones y vuelvo a decir, como decía Mario, seguimos en pandemia, con lo cual hay que estar, ojo a visor, atento a cualquier circunstancia y no es el mejor momento para los dirigentes de los diferentes clubes en diferentes disciplinas. Así que, mucho ánimo, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por ilustrarnos. Un abrazo, Gurutz. Es que rica es que sube ir, voy a regalarte. Hemos dejado a Gurutz Aguinalde, presidente del Club Deportivo Vida Soairún. Saludamos de nuevo a Mario Hernández. Mario, hola, otra vez, ¿qué tal? Hola, otra vez, muy bien. Bueno, pues aquí está también Fernando Ramírez, presidente de la Peña Vía Sotarra. Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pedro. Bueno, una semana convulsa, como estábamos diciendo con Mario y contigo. A vosotros también nos ha afectado, de manera directa, por el viaje a Valladolid, ¿no? Sí, teníamos programado viajar a la capital pucerana para animar al equipo. Bueno, ha pasado lo que ha pasado. Teníamos ya la gente necesaria para montar el autobús y todavía quedaban algunos días. Según iban pasando los días, iba apuntando más gente. Y nada, pues esperamos que cuando se ponga fecha al partido aplazado podamos realizar el viaje. Mario, estábamos hablando la semana pasada que, y ya como parece que lo hemos dejado de lado, despedíamos el programa. Ojo que estamos en pandemia. Y seguimos en pandemia. Y en Europa Central también, pero aquí también. Sí, está claro. Además, con las noticias que tenemos todos los días en las noticias, pues cada día van aumentando más, ¿no? Con lo cual esto da la sensación de que estamos volviendo un poquito para atrás de lo que había pasado antes, ¿no? Nos daba la sensación que todo este tema de aplazamientos de partidos, de contagios, se había acabado, pero está visto que está yendo a más. Y que está claro que había pasado con otros equipos, había pasado a la Naita Suna, había pasado a Benidol, ahora la ha pasado a Bidasoa. Y es una cosa más con la que hay que convivir. Como tú también eres presidente, Fernando, lo difícil que es gestionar. Porque hay que tomar decisiones y en un club, con el presupuesto del Bidasoa, hay que gestionar y decidir. Para otras entidades también es difícil y gestionar. Con lo cual estamos en una época muy complicada a ese nivel. Sí, tenemos varios ejemplos de ellos nosotros también, ¿no? Como nos pasó con la organización de la comida de fin de temporada, de la temporada pasada, que la tuvimos que anular. Porque se tuvo que disputar la Copa Sobal después de terminar la liga. Varias actividades que teníamos programadas por el tema del COVID no hemos podido ponerlas en marcha. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Hay que adaptarse a las circunstancias. Parecía que esto se veía al final del túnel la luz, pero volvemos otra vez para atrás. No sabemos el tiempo que va a durar. Me temo que no va a remitir, más con la climatología que nos espera de aquí en adelante. Pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. Hay que adaptarse. Y tenemos que seguir hacia adelante. No queda otra. Mario, Fernando, parece ser que ya un calendario cuasi establecido. Parece que día 4 seguro a las 12 en Artálico frente a Huesca. Parece, independientemente de lo que pueda decidir el Comité Nacional de Competición, que el 18 de diciembre se puede jugar en Valladolid. Esa es la referencia. Y luego resituar y reformular la eliminatoria frente a Sarria. Antes del final de año se jugaría en Suiza, por deseo expreso. No del Vidasoa o de Mario Hernández de Servidor o de Fernando, sino porque la federación así lo quiere en Suiza, aunque el equipo de Winterthur quisiera jugar en febrero. Sí, claro, porque quiere recuperar el máximo número posible de jugadores lesionados que tiene. Cada uno juega sus bazas, sus cartas. Como bien has dicho, la Federación Europea quiere llegar al parón por el Europeo con la posibilidad de tener el mínimo de partidos aplazados posibles. Porque luego, claro, después de terminar el Europeo, es una vorágine de partidos ya hasta final de temporada. Los que estén en Europa, impresionante, más las ligas nacionales. Entonces, esas fechas previas a la disputa, que en España se iba a disputar la Copa Sobal, pues se va a servir para los partidos aplazados de Liga. Tendrá que volver a aplazar Vidasoa al partido de Copa, pero bueno, ese tiene arreglo y jugar esa semana en Suiza y en Valladolid. Mario. Tú crees que Winterthur sí quiere recuperar a lesionados. Claro. Sí, bueno, pero entra dentro de la lógica que la EHC quiera terminar todo este capítulo de partidos que había antes de finalizar el año. Y además entra dentro de la lógica. Yo creo que dejar este partido que se tenía que haber jugado este martes pasado hasta febrero, después de que pase el Europeo, pues es una fecha que no tiene mucho sentido. Yo creo que en ese rango la EHC va a obligar a jugarlo antes de que acabe el año. Y me parece lo más normal del mundo, igual que ha puesto ya el partido para jugar en Proc en estas próximas fechas, tenga los positivos que tenga el Vidasoa. O sea, que decirte que aplazar un partido que había que jugarlo en noviembre a febrero, pues no tiene mucha lógica. Bueno, pues en Proc estaremos también en directo llevando las incidencias del choque. Me vais a acompañar vosotros dos a ese partido. Y quisiera recordar, Fernando, si te parece bien, y Mario también a ti, que el otro día coincidíamos en el viaje con Josu Pérez y con Pachi, el de Santander. Al final se quedaron también en una situación de sorpresa, pero reaccionaron y se fueron a Schaffhausen. A ver, el cadete Nîmes de Francia, sí, es un artista. Josu, ¿cómo busco la solución? Dice, ya que estamos aquí, pues nos vamos a Schaffhausen, vemos el cadete Nîmes. Estuvieron con Donak Bartok, incluso una foto que colgó él en redes sociales. Y en cuanto a lo que ha dicho antes Mario, también yo lo veo lógico lo de la Federación Europea, porque es la competición más limpia posible, porque claro, no es lo mismo jugar este partido aplazado, porque fíjate, el Vidasoa sigue siendo segundo, pero con un partido menos después de los resultados que hubo esta semana. Si tú te trasladas a febrero, fíjate los partidos que tienes que jugar mínimo dos jornadas más de Europa antes de ese aplazado. Y claro, hay equipos que pueden jugar con esa ventaja, entre ellos el Vidasoa, y por supuesto el Winterthur. Todo lo antes que se pueda jugar en esta competición, que haya fechas disponibles, yo para mí es dignificar la competición. Bueno, hay más cosas. Por cierto, no quiero olvidar el trofeo de la Peña Vidasotarra, que en su momento promovió y sigue difundiendo Echaunola y Zola. El otro día con cinco puntos para Joan Ledo, que hizo un gran partido. Luego Claudio Drozola, Rodrigo, Salinas, también con tres puntos Anderuarte y Jonazco en la clasificación. Joan Ledo, líder con 18 puntos, 16 para Iñaki, Cabero, Echeparellón, Azcue con 11, Darío García con 10, 10 tienen Rodrigo y Caudi, Odriozola. Luego llega otra vez Anderuarte ya en esa posición, en la séptima posición, con 8 puntos. Trofeo además con prestigio y donde hay un equilibrio en las puntuaciones y bueno, que siga adelante. La Peña Vidasotarra, Bar Mario organizando ese trofeo que en su momento organizó y sigue organizando también Echaunola y Zola con la colaboración pertinente. Luego tendremos otros detalles también del trofeo al máximo goleador. Buscamos Mario ya el tiempo para la despedida. O sea que vamos a desearnos a los jugadores una rápida recuperación y están perfectamente. Y bueno, pues el equipo está en buena línea y sobre todo pues gestionar este tipo de cuestiones para que todo vaya bien, Mario. Sí, bueno, gracias a Dios están todos asintomáticos. Lo que pasa es que por prevención tienen que guardar esa cuarentena. Y con respecto al partido del bloc, pues mira, está claro que si estos cinco jugadores no pueden ir, que por el tema de confinamiento no van a poder ir, pues mira, van a ir chavales jóvenes que jugar en un campo tan importante como es bloc, pues va a ser una experiencia muy enriquecedora para ellos. Ya hemos visto que los chavales jóvenes lo están haciendo bien, que lo puedan deber. Era un partido que era muy complicado a priori, aunque fuera el equipo completo. Y quizás dentro de lo malo que ha pasado, pues que ya para este partido, pues sea el más indicado para poder ir con un equipo de circunstancias. Fernando, ya para la despedida. Nada, pues lo que ha dicho Mario, era un partido complicado con la plantilla al completo, el de Plotsch, lo mismo que el de Berlín. Sí, más chances que podemos tener aquí en Arcalecu, pero oye, nos ha tocado esto. Yo también soy de la opinión de que hay que jugar. Mira, hoy Flensburg se desplaza a Rumanía para jugar contra el equipo de Xavi y Pascual con cinco positivos, aparte de los dos entrenadores que no van a poder acudir por temas de contagio de COVID. Está marcado también en la Liga Sobal y no comprendo por qué no se cumple esa norma de que solo se pueden aplazar partidos habiendo más de cinco positivos y estamos viendo que se aplazan partidos en la Sobal con menos de esa cantidad. La Federación Europea obliga a jugar. Aquí existe esa norma, no se aplica, no lo sé por qué. Pero bueno, como he comentado al principio de esta conexión conmigo, es lo que nos ha tocado vivir. Hay que convivir con ello. El Vidassoa la temporada pasada lo realizó muy bien, esa convivencia, y ahora no va a ser bien. Bueno, pues para la semana que viene nos das información en relación a la comida, o un día de fin de temporada, o tenéis asamblea, o esperamos un poco. ¿Cómo vais a hacer eso? No, como quieras. La fecha de... ya hemos llegado a un acuerdo con la directiva del club, la plantilla, el cuerpo técnico, que la comida fin de temporada que organiza la Peña en el restaurante Ardora se va a celebrar el 15 de mayo del 2022, para que no nos ocurra lo que nos pasó la temporada anterior, que porque era dejar para después de finalizar la liga, pues se tuvo que disputar la Copa Sobal en Santander, y por el tema ese y el tema del COVID la tuvimos que suspender. Y ya tenemos la fecha aceptada por todas las partes, era lo principal, porque son unas fechas complicadas por temas de celebraciones, de comuniones y temas de alarde y tal, y es una cantidad importante la que necesitamos para ese evento, porque va mucha gente invitada del club, más luego gente que... los propios socios de la Peña que quieran acudir. Y, como has comentado, pues sí, tenemos asamblea, porque además la Junta Directiva actual termina mandato, el 30 de enero se celebrará esa asamblea, seguramente que sea en el Centro Cívico Palmera Montero, a las 12 del mediodía, aunque tenemos todavía que confirmarlo con el Ayuntamiento, y eso es todo lo que puedo adelantarte hoy en día. Bueno, al de la J le diremos que vaya también, si no ya le invita a la casa. Mario, ¿le decimos al de la J que vaya o no? Tiene que ir, tiene que ir. Tiene que ir el de la J, ¿no? Es un presidente más. ¿El presidente le autoriza acudir o cómo estamos? Sí, Mario está de testigo, que ya ha cantado alguna jota en la cena que organizaba el que habla al final de año, en diciembre, cuando terminaba la primera vuelta la Sociedad Aduana, y ahí se marcaban unas jotas muy aplaudidas, además. La Sociedad Aduana, que el otro día tuvo el detalle también de estar con Xavi Bermúdez, y el día de partido del Vidasoa-Irún, la histórica aduana en el Cartea de Irún. Bueno, pues nosotros nos marchamos, recordamos, la próxima cita del Vidasoa-Irún, el próximo martes, 7 menos cuarto, 9 menos cuarto, 7 menos cuarto en Polonia, en Plot, a 120 kilómetros de Varsovia, el Vidasoa-Irún, por lo tanto, sigue en su compromiso europeo, y después del disgusto que nos llevamos el pasado martes, pues todo esto sigue, la mecánica sigue trabajando, y no olviden que seguimos en pandemia. Gracias, presidente de la Peña Vidasotarra, Fernando Ramírez, por estar con nosotros el martes, en Radio Donosti, en directo, a las 7 menos cuarto, estaremos viviendo la emoción del balomano, también Mario Hernández, y tendremos tiempo de analizar los detalles, las circunstancias, y todo lo que rodea a esta competición, y para entonces también otras cuestiones de interés, que hoy no era el día, Fernando y Mario, no era el día hoy de abordar otras perspectivas generales, sino de pensar que el Club Deportivo Vidasoa-Irún en estos momentos, pues necesita esa cooperación de todos, que estén en las mejores condiciones, que pueda tener la agenda bien clara para diciembre, y ya poco a poco vendrán también otras cuestiones también para analizar. Gracias, Fernando. Si no quieres nada más, cerramos circuitos. Cada cosa a su tiempo, Juan Pedro, y nada, comentarle a la gente que quedan las últimas papeletas a la venta de la Lotería de la Peña, que el que se descuide un poco se va a quedar sin ella, se van a agotar las localidades, o sea, las papeletas, como nos ocurrió el año pasado, y eso que hemos pedido más número de tacos, pero la verdad es que estamos muy contentos con la venta, y ya quedan papeletas sueltas. Y nada, como digo siempre, muchísimas gracias por la invitación, Juan Pedro. Me manda el señor Gabilondo, que quiera alguna papeleta también, porque está pendiente de esta conversación también. Pero hoy se ha quedado goxó, goxó, el señor Gabilondo. Bueno, Mario. Apetece, el día que hace. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros, que también sabemos que he tenido que hacer un esfuerzo notable. Mario Hernández, Fernando Ramírez, un saludo. Y por nuestra parte nada más, todo esto ha sido posible, gracias a Xavi Bermúdez, Aupa Vidasoa, y en estas circunstancias, más que nunca. Agur, Ángel Saldeón, buenas tardes. Y ahora al fútbol, Mónaco, Real Sociedad.